Esto que viste queda entre nosotros, ¿verdad? Está bien, te voy a contar, pero para ti no más, ¿ah? Isabela por fin regresó de escuido. Ya. Acompañada de su nuevo esposo. ¿Les dijiste, Peter? No me corresponde a mí, madame. Le corresponde a su madre. No quiero ni pensar cómo va a ser eso. Mamá, ¿qué me trajiste? Sí, ¿cuál es la gran sorpresa? Les traje un papel nuevo. ¡Tarán! Pepe me contó que la Isabela regresó de Jabba Dabadoo. ¿Tanta cosa para eso? ¿A quién le importa la vida para los secos? Y también Pepe me contó que la Isabela regresó y no regresó sola. ¡Regresó con su nuevo esposo! ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gadwana! Mamá, mamá, ¿qué me trajiste? Te traje un papá. ¡Tarán! No es ninguna broma, Nicolás. Tu madre y este señor están casados. ¿Casados? No hay nada que quieras contarme, ¿seguro? Quizás después. Hasta luego, doña Nelly. ¡Pipo egoísta! Déjenla. Isabela es libre de hacer su propia vida. ¿Un mensaje de Nicolás? ¿Regresó mi mamá? Bueno, Grace, vamos, hijita, y ocupémonos de nuestras propias vidas. Bueno, yo siempre me he ocupado de mi vida, por eso soy tan regia. ¿Cómo arreglarme? Ah, no. Yo no soy como la Charo. Si me traen un nuevo habitante a mi barrio, tiene que pasar mi visto bueno. Yo pensé que ya habían terminado. Estábamos con la tía Susú, días y días paseando por las arenas del desierto, y la verdad que ya estábamos aburridas y cansadas de hacer lo mismo todos los días. Y de pronto, llegamos al hotel y en el lobby había un cartel que decía lo invitamos a un maravilloso crucero por el Golfo Pérsico de cinco días. Y como no conocíamos, dijimos, ¡vamos! Y ahí fue donde nos conocimos. Amor, a primera vista. ¿Dijiste cinco días? Sí. El primer día nos conocimos, el segundo día nos enamoramos, el tercer día me pidió la mano, el cuarto día... ¡No! No hables del cuarto día, fue terrible. Mami me la hizo difícil. Ay, tampoco se la podía poner tan fácil. El quinto día en la mañana le dije que sí, y en la tarde el capitán del barco nos estaba casando. Mamita, ¿puedo decir algo? Estás completamente loca. Sí, pero loca de amor. Estoy casada con el hombre más lindo, divertido y precioso que ha puesto este planeta. Soy yo. No. Es que no puedo creer que mi madre se suba a un barquito, conozca a un pasajero cualquiera y en el quinto día se case con él. ¡Fernandita! Él no es un pasajero cualquiera. Él era el entertainer del crucero. ¿Qué? ¿Entertainer? Sí. También soy animador. ¿Animador de crucero? Sí. Ese soy yo. Si se lo dices a Joel y su mamá se entera. Raúl, no te preocupes. No voy a decirle nada. ¿Me lo prometes? Ajá. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Lo que se ha echado? Joel. Me están atrasando. ¿Qué? Todos los gringos son unos atrasadores. ¿Interrumpo? ¿Animador de qué? ¿Pero? Voy por su coñac, madam. Después, Peter. Primero quiero que le oles a una demostración. Anima tan bonito ese encantador. Ay, le es una pequeñita demostración de lo lindo. Y no creo, por favor, por favor, por favor. Ya, pues. Bueno, ya. Ya. Haz de cuenta que estamos en la cubierta número tres del crucero, la reina del golfo y que nosotros somos los pasajeros y acabamos de abordar el barco. Está bien. Pero, ¿cómo sé que esto es solo por complacerte a ti? ¿Ya? Está tranquilo. Pero, güey, no sé, nadie. ¡Bienvenido! 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 Mi nombre es Leonardo Rizopatrón y vamos a adentrarnos en una gran aventura por las aguas del Golfo Pérsico en el más grande y maravilloso crucero. ¡La reina del golfo! ¡Aplausos de bienvenida! ¡Bravo! ¡Ay! Porque si estoy interrumpiendo me avisan nomás, ¿ah? Eh, no, Juan. No interrumpes para nada. Sí, yo ya me estaba yendo. ¿Quedamos así entonces? Sí. Gracias. Permiso. ¿Y tú? ¿No tienes nada que hacer? No. Bueno, entonces justifica tu sueldo y ponte a hacer algo si no quieres que te despida. ¿Me quiere despedir? Claro. Quiere liberarse de mí. Sabe que yo soy su rival. Ese es otro maldito gringo atrasador. Todas las mañanas tocaba la puerta de nuestros cuartos y nos despertaba con una canción. Wake up, Isabela. Wake up. Esa es la canción favorita de mami. Y de ahí hacíamos aeróbicos. Ven, vamos. Un, dos, tres. Va. Uno. Va. A ver, nonita. Con nosotros. A ver, que se quede sentado su una ballena. Vamos. Ay, y los juegos. ¿Te acuerdas cuando jugábamos a las escondidas? Sí. Fue ahí que le di su primer beso. Cierro los ojos y el ganador se va a llevar un vale de 50 dólares para la ruleta. Cuento hasta 10. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Suficiente. Ay, mamá. Qué guafiestas estás. No quiero saber más. Yo tampoco. Así que te la pasaste jugando a las escondidas con este... payaso de barco. Ay, ¿quieren ver a Leo siendo de payasito bien lindo? Sí, pues, Solé me quiso contratar, pero no, no. Lo mío es el mal. Mito. ¿Y cómo era esa canción de los payasitos tan tristes que me ponen mal? La del gran Steven Sondheim sin teclamos, pero amor, te vas a poner a llorar y no me voy a controlar. No, 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 no. No, 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 no. No puedo controlar, no puedo. Yo ya escuché todo lo que tenía que escuchar. Yo ya vi todo lo que tenía que ver. No, 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 chicos, escuchen, pero si no les gusta una canción de Broadway les puedo cantar algo más moderno. ¡Lady Gang! ¡No, gracias! Nonita. Ah, ¿qué hace ahí tan solita, nonita? Venga y bailes un tanguito como mío. No, 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 no. Música, por favor. No, y no. Como capitana de este crucero doy por terminado el show. ¡Ay, mamá! ¡Qué aburrida eres! Deberías conseguirte alguien que te alegre en la vida. Leo me ha contado que hay cruceros donde hay entertainers como para ti y de tu edad. No dije nada. Ah, no. ¿Peter? ¿Tanguito? Peter, my new husband y yo estamos muy cansados. Sí, el vuelo estuvo aburridísimo. Y eso que Leo intentó animar a los pasajeros con algunos juegos y canciones. ¡No pienso escuchar! Pero lleva las maletas del señor Leonardo al cuarto de huéspedes. Peter lleva las cosas de mi esposo a mi cuarto. El capitán nos casó, mamá. No te olvides. Como usted ordene, señora Isabela. ¿Quiere que también le ayude a desembacar? Sí. No. Perdón. Disculpen. Venga, mamá. Un ratito. No, no, Peter. No saques nada de las maletas. Es que Leo compró unos jueguitos en Amsterdam que no queremos que nadie vea. Isabela, a mi cuarto. Mamá. ¡A mi cuarto! Madame quiere hablar en privado con la señora Isabela. Ah, ok. Ok. ¿Un tanguito? No. Isabela es este hombre, esa. Si no te conociera como te conozco, pensaría que todo esto es una broma de muy mal gusto, pero no. ¿Cómo pudiste casarte con él? Ay, en los cruceros se respira tanto, pero tanto amor que el matrimonio es un servicio que puedes adquirir siempre y cuando encuentres a la persona indicada. Y eso es lo que me pasó a mí. Ese hombre no es la persona indicada para ti, Isabela. Además, es mucho menor que tú. ¿Tenemos la misma edad? ¿A quién pretendes engañar? Y eso no es lo peor. No tiene oficio ni beneficio. Tiene la profesión más linda del mundo. Hacer felices a miles y millones de mujeres que viajan tristes y amargadas por el mundo. Dios mío, no me digas que también es un gigoló. No le faltes el respeto a mi esposo. Tiene que haber una forma de deshacer ese matrimonio. ¿Qué dirán nuestras amistades cuando se enteren? ¿A qué familia pertenece? ¿Cómo dijiste que se apellidaba? Rizapatrón. Esa familia tiene múltiples ramas y dudo mucho que tu adorado Leonardo pertenezca a la rama original. Ay, mi Leo es... es mi alma gemela. Juntos hacemos aeróbicos, yoga, sabe tanto más que yo de Feng Shui. Ay, ¿cómo seremos de parecidos que hasta usamos las mismas cremas para la piel? No voy a permitir que arruines tu vida con ese pobre diablo. ¿Puedes dejar de tratarme como una niña? ¿Te gusta el platanazo, no? Vuelves a decir esa tontería y te juro que te quito el hábito. Ya, ya, no te molestes. ¿Acaso es verdad? No, claro, como ahora están así, en secretitos. Pobre Potter, ¿cómo lo dejaste? Como el platanazo es el jefe y el otro es un pobre y triste editor. Ya te fregaste conmigo. Ya, 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 ya. No, ya, mentira. Mentira. Pensé que regresarías mejor de Abu Dhabi, pero no. Veo que estás peor. Estoy feliz, mamá. ¡Feliz! Y eso es lo que importa. ¿Y cuánto va a durarte esa felicidad, hijita? ¿Tres días? ¿Un mes? ¿Un año? Toda la vida. No pienso renunciar al amor de Leo. ¿Y de qué van a vivir? Ese hombre tiene toda la pinta de ser un mantenido. Si lo que te preocupa es el dinero, olvídate. Leo tiene sus ahorros. Además, tiene una linda familia que lo adora tanto como yo. Él no está casado conmigo por mi dinero. Una vez ya estuve casada con un sujeto así, llamado Miguel Ignacio de las casas que sí me quería solamente por el dinero. ¿Tú crees que yo cometería el mismo error? Y ahora, si me permites, tengo deberes maritales que cumplir. ¡Eh! Tú y yo tenemos que hablar. Bien guardadito te lo tenías, ¿eh? ¿Qué cosa? Eso, pues. Que te gustan los colorados, desabridos, larguiruchos. ¡Y tíos! Fuera de aquí. ¿Te gusta el platanazo? 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 ¿Quieres dejar de decir estupideces? ¿Te imaginas si Raúl la escucha ese idiotez que estás diciendo? Va a pensar que es cierto y por tu culpa me voy a quedar sin trabajo. De repente, tú también le gustas. Yo no soy la que le gusta. ¿Qué? Que yo no soy la que le gusta y no voy a decir nada más. ¿Por qué se demora tanto? Yo me hago un lapich. ¿Se cree el dueño del baño? Ya, no sea un mal hablado. Solita sale. Tengo que cepillarme los dientes. ¿Y cuándo? Yo tengo que bañarme. Mi nombre es un fotógrafo que va a venir a tomarme fotos desnudas. Oye, a mí me parece que tú eres media chichirragua. ¿Qué es? No, no, este, que se demora mucho, ¿ya, no? Oiga, apúrese. ¡Apúrese! ¡Apúrese! ¡Ey! ¡El tacu-tacu que me ha comido tan poderoso! ¡El baño, caramba! ¡Ya! ¡Ya, ya! Tranquilo, pueblo. ¡Ya salí, ya salí! ¿La habrás dejado bien limpio, no? Mejor imposible. Isabela, allá voy. Este hombre cojo se ha temorado. Oye, te estoy diciendo que el tacu-tacu está haciendo el hueco, mujer. ¿No puedo creerlo? No puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo, mamá. ¿Te has dado cuenta de lo que has hecho? Sí, es lo mejor que he hecho en mi vida. ¡Uy! Si fueras mi hija, te jalaría de los mechos. Pero soy tu madre, así que tienes que respetar mi decisión. No la voy a respetar, no la voy a respetar, y no la voy a respetar. Me niego a aceptar a ese señor como mi padrastro, mamá. Es porque no lo conoces. No. Y tú sí lo conoces a la perfección, ¿verdad? ¡Claro que lo conozco! Mamá, por favor, lo conoces hace tres semanas. Ay, así fueran tres años. Lo suficiente para saber que es mi alma gemela. ¡Ay! ¡Alma gemela! ¡Alma gemela! ¿Qué alma gemela, mamá? Lo mismo decía el portachón de la moto, el tal Tony Beteta ese. No compares a mi esposo con el sinvergüenza de Tony Beteta. Mamá, mamá, por favor, recapacita, recapacita. ¡Estás cometiendo una locura! Te lo digo yo que soy tu hija. Tienes una venda en los ojos que no te deja ver lo que ocurre. Mira, está bien. Si no me crees a mí, pregúntale a cualquier otra persona. Todos, todos, todos te van a decir que lo que estás haciendo está mal. ¡Ay, tía! ¡Ay, tía, tía, tía! Acabo de conocer a mi nuevo tío y déjame decirte que me encanta. ¡Ay, tía, tía, tía! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Ajá! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Párate! ¡Ay, por favor! Francisca, querida, déjame decirte que tu yerno es una maravilla. ¿Y tú? ¿Por qué la dejaste entrar? Usted sabe cómo es doña Nelly, madre. Vine a conocer a tu yerno y la verdad no me explico cómo la paloseco de tu hija tuvo tan buen gusto. ¿La quién? No le haga caso. Bueno, ¿le gustó el bailicito? ¡Me encantó! Leonardo, ella es Nelly Camacho, mi vecina. No te preocupes, ya nos presentamos. La verdad es que hace mucho tiempo que no me divertía tanto. ¿Eres bailarín? No, no, no. Trabajo en un crucero. Ah, ¿eres marinero? No, señora, marinero, no, soy un entertainer. ¿Y cómo se comenzó? Miguel, el esposo de Isabela trabaja en la industria del entretenimiento, ¿verdad, Leonardo? Sí. Ah, ya, ya, ya. Igual que Teresa, mi hija, pero ella tiene una gracia, es un encanto, ya la vas a conocer. En cambio, la Isabela, esa, no sé. Ven, ven, ven para acá, ven para acá, porque a mí me tienes que contar todo, 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 todo. Cuéntamelo todo y si es posible, exagerando. ¿Cómo se conocieron cuando se casaron? ¿Qué le diste a la paloseco de Isabela? ¿Van a tener hijitos? No, ¿verdad? ¿Ah? Mike Loss. Mike? Mike, ¿te sientes bien? No. ¿Te duele algo? ¿Quieres que llame al médico? Creo que voy a explotar a Claudia, no me siento bien. Ese trabajo va a terminar conmigo. Debe suponerlo el estrés. Qué bueno que tengas a tu masajista particular cerca. No, Claudia. Ahora no, por favor. ¿Necesitas relajarte, Mike? Créeme, un masaje no va a solucionar mis problemas. Ya veo. Necesitas algo más intenso. Claudia, ahora no. Lo siento, pero necesito estar solo. Está bien. Gracias por entender. Si necesitas algo, llámame, ¿sí? Permiso. Mire, yo soy muy amigo de Otoño de la Naviera. ¿Puedo hablar con él para que le dé un descuentito? Ay, ¿sí? Ay, ¿me harías ese favorcito? Qué lindo, porque a mí me encanta viajar en crucero. Ay, ¿ha viajado antes? Uf, un montón de veces. Peter, por favor, distrae a Leonardo. Tengo que hablar con Nelly. ¿Cómo no? Claro, yo me podría decir que yo soy Leonardo de Capri, usted quiere el Wichlet, como la Titanic. Qué encantó, Joven, ¿me podría acompañar a la cocina? Me gustaría que me enseñe esos tragos exóticos que ofrecen en los cruceros. Qué malcriado que es este mayordomo de Quinta. ¿No ves que estoy hablando con el señor? Ay, Nelly, déjalos ir. Nos quedamos hablando solas nosotras. Y a regreso. Peter, ¿quieres que te haga un orgasmo? Oh, por favor. Ah, claro, vamos. Hay otro trago que también espérame en el suelo, que se llama. Ah, eso lo tienes, señor tú. Claro. Nelly. Necesito que me ayudes. Mike, me llamaste. ¿Ya te sientes mejor? Claudia, tengo que hablar contigo. Por esa cara asumo que sigues igual. Quiero que seas la primera en saberlo. Voy a renunciar a la empresa. ¿Te imaginas qué pasaría si Francesca se entera de lo que pasa entre nosotros? Pero no tienes por qué enterarse, no por ahora. A mí no me gusta hacer las cosas escondidas. A mí tampoco, Mike, pero la discreción a veces es la mejor solución. Claudia, ese no es mi estilo. Tengo que alejarme de la constructora. Desde que llegué aquí solamente me he metido en problemas. Primero me peleó con Nicolás, después con Miguel Ignacio y después termino con Fernanda. Mike, si quieres regresar con Fernanda está bien. Yo voy a respetar tu decisión. tía, tía, tía. Lo acabo de conocer y en cinco minutos me di cuenta que es lo máximo. ¿No tendré un hermano? Ay, no sé. ¿Cómo que no sabes, mamá? Es tu esposo. Sí, pero solo hemos tenido tiempo para amarnos. ¿Y es un buen amante? ¡Mía! ¿Qué? Solo quiero saber un poco más acerca de tu nuevo papi. Ese tipejo no es mi nuevo papi. Ay, ¿qué te pasa? Ay, sucede que a Fernandita no le gusta mi layo. Ay, pero si es encantador. ¿Por qué mejor no cierras la boca, mía? Bueno, a mí me cae muy bien. Ay, mía, ¿no quieres que te adopte? Necesito una hija comprensiva. Todo lo que necesitas, mamá, es sentido común. Nada de lo que me digas me hará cambiar de opinión y ahora si me disculpas me retiro porque tengo que atender a mi nuevo esposo. Bye. Ay, tía, 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 por favor, no te olvides de decirle si tiene un hermano. Miña. ¿Pero qué le pasa a mi mamá y a mi hija? ¿Acaso no me quieren ver feliz? Gracias a Dios ya terminó el sermón. Mamá, 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 ven, ven, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. ¿Y para qué quiere me ayuda? Baja la voz. No quiero que Leonardo te escuche. ¿Qué pasa? ¿Qué te traes entre manos? Voy a ser sincera contigo, Nelly. No me gusta el nuevo marido de mi hija. Ay, no hace falta que me digas. Por la cara ya lo vi. La única persona que puede hacer que ellos se separen eres tú. ¿Yo? Ay, perdona, Francisca, déjame decirte que Leonardito es muy buen muchacho, lindo, guapo, buen bailarín, pero yo ya estoy casada, hija, yo prefiero a mi esposo. Ay, no me estás entendiendo. Lo que quiero es que él se vaya de aquí. Dime, ¿alguno de tus familiares cumpleaños por estos días? ¿Y eso qué tiene que ver? Para armar una fiesta. Mañana por la noche, ¿qué te parece? ¿Una fiesta? Una fiesta, una fiesta patronal como le llaman ustedes. Invita a todas tus amistades, hagan toda la bulla que quieran, tómense toda la cerveza que puedan. No te preocupes que yo pago. Ah, ya. ¿Tú quieres que yo haga una fiesta? Una fiesta popular. Ya me estás entendiendo. Claro, ya te estoy entendiendo. Entonces, cuando Leonardo vea cómo se divierten sus vecinos, se espanta y se quiere ir. Exactamente. ¿Quieres con más de música? Sí, sí, claro que sí. ¿Con cuyes, conejos, corriendo? Todo, 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 todo. Fuegos artificiales. Y tomen todos del mismo vaso. Eso es bien importante. Ay, ya, 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 ya. Ya veo, ya veo, Francisquita. Tú no has cambiado nada, 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 nada. Sigue siendo la misma. La misma mujer malcriada y manipuladora de siempre. Baja la voz. No, bajo la voz. No me da la gana. Tú siempre aprovechas cualquier situación para menospreciar a mi familia, ¿no? Déjame decirte que mis costumbres son mejor que las tuyas. Permiso. ¿Pasa algo, señor Mery? Nada, nada, nada. Perdóname, perdóname. Me he alterado. Tú eres muy bueno, muy guapo, muy buen margarín, pero te ha tocado como desgracia tener de suegra a esta mujercita. Permiso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perdón. Esta doña Nery siempre haciendo problemas. Esta vez la culpa ha sido mía, Peter. Estoy tan desesperada con esta situación que ya no sé ni lo que digo. Chao, señora Nelly. Regrese cuando quiera que le enseñe un tanguito. Un flamenco, también de repente. Así, así, zapatea un poco. Ya está. ¡El meñique! Lo quiero redondo, lo quiero redondo. El meñique. Esta Francisca es una víbora. ¿Qué ha pasado? Mami, cuenta. Me peleé con esa mujer. Para variar. Charo, esos comentarios irónicos no me gustan. Además, yo no hice nada. Fue ella quien me ofendió. Sí, claro. ¿Tú también? No, no, no dije nada, abuelita. ¿Ves? ¿Ves lo que hace con el mal ejemplo? Ay, ya, mami, tranquila. Más bien, cuéntanos cómo es el nuevo esposo de la Isabela. Ay, Tere. Ese hombre es maravilloso. Es fino, distinguido, educado, habla varios idiomas. Además, es joven y guapo. El único defecto que tiene es que está con la palo seco. Seguro que la palo seco lo ha embrujado. Uy, esas cosas pasan a menudo en mi tierra. Eso quiere decir que mi hermano no tiene ninguna oportunidad. No, Tere. No. Ay, me da mucha pena decirlo, pero ese hombre es mil. que digo es un millón de veces mejor que mi hijo. Mike, no te preocupes, yo te entiendo. Antes de venir aquí, eras una persona feliz. Claudia, no me malinterpretes. Para mí, tú eres una persona muy importante. Sé perfectamente cómo te sientes. No quieres defraudar a los Maldini y yo tampoco, pero huir no es la solución. Para mí sí. Si tú te vas de esta empresa, todo se viene en picada. Hay gente más calificada que yo, Claudia. Michael, he trabajado con varios gerentes y ninguno tiene tu potencial y eso ya te lo he dicho antes. Si esta empresa se viene abajo, los Maldini salen perdiendo. ¿Acaso quieres que pase eso? No, claro que no. Francesca ha depositado toda su confianza en ti para que sigas liderando esta empresa. La constructora contigo al mando llegará muy lejos, Michael. Mucha gente depende de ti. Y en cuanto a Fernanda, con el tiempo va a encontrar otro hombre. Y para cuando eso suceda, nosotros le podremos decir a todos que estamos juntos. me gustaría poder tener tu optimismo. Confía en mí. Ahora sácate esa idea de renunciar y sigue liderando esta empresa que tanto te necesita. Tienes razón. No puedo abandonar a la empresa no después de toda la confianza que pusieron en mí. Estoy tan orgullosa de ti, Mike. Mamá, quiero que en este preciso momento vayas y termines con ese sujeto. Imposible. Mamita, te juro que si no lo haces, te juro que si no lo haces, te quito el habla para siempre. No seas un chantajista, me asustas, Nico, por favor, te pareces a tu papá. Mamita, por favor, por favor, piensa, sí piensa. Ese tipo no te conviene, apenas lo conoces. ¿Qué pasa si es un borracho o un tipo violento o un vividor? Nada de eso es, mi Leo. Él es un hombre, es un ejemplo de virtud. ¿Y cómo puedes saberlo si lo conoces apenas hace unas semanas? Pero, ¿por qué todo el mundo se empeña a hacerme la vida imposible? Mamita, solo queremos que entres en razón. No queremos hacerte la vida imposible. Los que tienen que entrar en razón son ustedes. Tu papá me hizo la vida imposible, me destrozó el corazón. Y Leo es como un diseñador de interiores, se está arreglando todo mi ser. Mamá, por favor. Ay, Nico, basta, ¿sí? Estoy felizmente casada y nada ni nadie me va a separar de mi esposo. Pero, ¿qué le pasa a mi familia? ¿Por qué se preocupan tanto? No entiendo. Deberían estar felices de verme así, radiante. yo estoy segura que Leo pronto se ganará a toda mi familia. A propósito, ¿dónde estará mi husband? Señor Isabela, podemos hablar un momento. Ay, no, ahora no, Peter. Es importante. ¿Qué ocurre? Se trata del joven Leonardo. Señor Leonardo. Bueno, señor Leonardo. Dime. Disculpe que me meta en su vida pero creo que usted se apresuró. Usted no conoce a esa persona y pienso que no puede meter a un extraño a su casa. Peter. Dígame, señora. Si no les he hecho caso ni a mi madre ni a mis hijos, menos te lo voy a hacer a ti. No dije nada. Peter, Peter, tienes que hablar con mi mamá. Tal vez a ti te hagan caso. Traté de hacerlo pero no sirvió de nada. Me temo que tendremos que acostumbrarnos a la idea de vivir con ese sujeto. ¡Jamás! Yo hasta ahora no sé qué le vende mal. Ay, me da mucha pena decirlo pero mi pobre Pepe no le llega ni a los talones a ese muchacho. Ay, madre. Le puedo entender tu tristeza. A mí también me da mucha pena pero ¿qué podemos hacer? El rostro del Pepe está chancado. Ay, pero el Pepito es bien buena gente. ¿Tí? Ah, pero el Leonardo ese es lejos. Mucho, mucho más buena gente que Pepe. Señora Nelly, ¿por qué no hablamos de otra cosa? Mejor. ¿A qué? ¿Ahora me vas a interrumpir? Cuando no ella quiera acaparar la conversación. Ay, qué. Cáñatela, bocacharo. Cuéntame. Cuéntame. Como les decía, el Leonardo ese es bello y guapo. En cambio, mi hijo, pobrecito, no es mi hijo pero no salió tan brillante como yo esperaba. Señora Nelly. Pero ¿qué le vamos a hacer? Yo lo quiero así porque es mi hijo. Ay, ¿ora Nelly? ¿Qué? ¿Otra vez, mi querida? ¿Qué pasa? Pepe, Pepe, ¿acabas de llegar? No, hace rato. Ay, Pepito, tú eres lejos mejor que siempre. Es verdad. Mejor no la arregles, mamá. ¿Ah? Voy a darle una vuelta. Pepito. Pepito, no. ¿Te has molestado? Pero ¿por qué? Pepe, tú tienes súper lejos. Pepe, ¿por qué te molestas? Y tú de rirca ella se está formando mejor. Ve, tú tienes la culpa, Charo. Ay, pero se estoy tratando de avisarle hace rato. ¡No! ¡Vuiste, Clara! Charo. ¡Charo! Pobre Pepe. Estoy hace rato, señora Nelly. No, pobre Pepe. Por cállate, se ha aceptado. Yo lo vi derritiendo en este momento. Se volvó la rupa porque al fondo al sitio. ¡Ajá! ¡Ajá! Y, nena, ¿por qué te demoraste tanto? Te he extrañado. Oh, yo estuve hablando con mis hijos. ¿Qué? Convenciéndolos de que me acepten. Dales un poco de tiempo. No puedo darles tiempo porque todo mi tiempo es para ti. ¡No! ¡Este hombre lo más! ¡Mamá, Simón! ¡Mamá! Ni creas que vamos a aceptar este matrimonio. ¡Ay, ya! Fernanda, por favor, qué tanto escándalo. Me doleré la cabeza que ir a descansar con mi esposo. Permiso, ahora un paso. No, nonita, nos vemos después. ¿Cómo que nonita? Pequeña. ¡Príncipe! ¡Príncipe! ¡Tú! ¡Tú! Otímela a un papá Con mi peón Permíteme, amor Ligera como una pluma ¿Ya no te doy la cabeza? No, mentí Solo quería un poco de privacidad Ay, por privacidad quisiste decir ¡Negas! Ay, al fin, solos Quiero que hagas ese baile que tanto me gusta Oh, no hay ¿Pero? Voy por su coñac, madame Tráeme algo más fuerte Me temo que no hay, madame El jonque de don Gilberto es recontrafuerte Voy a la bodega No es necesario, el coñac estará bien Nona, nona, tenemos que hacer algo ¿No podemos permitir que ese señor ocupe el lugar de nuestro papá? Ay, no entiendo por qué se hacen tanto lío Deberían estar todos felices Si la tía por fin encontró el amor de su vida ¡Mía! ¡Chau! Son una sarta de amargados Así que la nueva está detrás del jefe Ay, pero si yo se los dije hace tiempo A mí esa chiquita nunca me dio buena espina Hola ¿Y esas caras? Así son nuestras caras ¿Algún problema? Eh, ¿han visto a Raúl? No está en su oficina ¿Y cómo? ¿Para qué lo buscas? ¿Como para quemarle un disco que me pidió? Ah, quemarle un disco Sí, seguro ¿Te pasa algo, Julieta? Tranquila, Julieta Ya todo el mundo sabe lo que hay entre tú y Raúl ¿Qué cosa? Oye, entre Raúl y yo no hay nada Sí, seguro Buscona No soy una buscona Regalona, entonces Si no eres una regalona Entonces, ¿por qué te vieron abrazando a Raúl? Voy a terminar con este chisme de una vez por todas Raúl vino a buscarme Porque Yo lo vi besando a una mujer ¿Podemos hablar? ¿Viste a Raúl besando a una mujer? Claro, es la mamá de Joel Ah, no era la mamá de Joel No entiendo, entonces ¿quién era? ¿No se dan cuenta que es mentira? Que solo lo dice para cambiar de tema Le prometí a Raúl que no le diría a nadie Yo fui a su oficina a sacar algo Entonces, lo vi besándose con esta mujer Es por eso que luego fue a buscarme para hacerse orarse de que yo no le cuente a nadie ¿Me entienden? ¿Estás hablando en serio? A ver, que se muera Potter, si es mentira ¡De Potter no! ¡Shh! Te lo juro por mi mamá Ya Y entonces ¿Quién es esa otra mujer? La he visto varias veces Es una mujer alta De cabello negro Ojos claros Como de gata No puedo llegar con la mano vacía 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 ¿Y tú quién eres? Yo soy el esposo de Isabela ¿Y tú? Pensé que eras diferente ¿Cómo diferente? No sé Como todos se llaman pavo gordo Pensé que eras un pavo No, no, yo no soy pavo gordo Yo soy pollo gordo Digo que mi nombre es Kevin Pero de cariño me dicen pollo gordo Me dirijo a ustedes Como los progenitores de Teresita Para pedirles Con la mejor de las intenciones Que me autoricen a frecuentarla ¡Tentada! ¡Sí, ya viene todos los días! ¡Au, caramba! ¿Qué dicen? Pero por supuesto que tiene nuestra aprobación Noble señor Gracias, señora mía ¡Un momentito! ¡Esta señora no es suya! ¡Es mía! Sí, creo que la he visto Yo también Es una ejecutiva de una agencia de publicidad Y es guapa la maldita Sí Pero ¿Qué pasó con la mamá de Joén? Ella terminó con Raúl Eso ya lo sé Pero pensé que iban a volver Ay, ¿tú crees que Raúl iba a volver con ella? Pues se nota que no lo conoces Nuestro jefe así Así se cansa de las mujeres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!